45 años del golpe, habló Cristina, nuevo bardo por las vacunas en Cava, Argentina se las toma del grupo Lima y Susana Jiménez terminó de grabar porno y helado. Otro día más en este hermoso y memorioso país. Si bien madres y abuelas de Plaza de Mayo decidieron no convocar a la marcha por los 45 años de la última dictadura militar, muchas organizaciones de derechos humanos sí decidieron hacerlo. Fue una movilización masiva que empezó a eso de las 3 de la tarde y se extendió durante varias horas. Por su parte Alberto Fernández se plegó a la campaña Plantamos Memoria de madres y abuelas y compartió su video plantando un árbol. A ver, plantó un árbol, hijo ya tiene, sacó varios libros, cartón lleno para Alberto. También en el marco del Día de la Memoria habló Cristina y como quien no quiere la cosa se le escapó un palito para algún presidente que todavía no me doy cuenta de quién es. Y el grupo económico de ya sabemos quién. Mientras se iba, Cristina era despedida así. Muchas gracias señora presidenta de la nación. No te conozco amiga locutora, pero el fuego amigo del día es todo tuyo. Mientras tanto, las personas que llegaban al Monumental a vacunarse, muchas de ellas personal de salud, se enteraban ahí que su turno había sido postergado porque las vacunas no estaban. ¿Cómo que no estaban? ¿Y las vacunas? ¿Y cambian? Uy, qué chiste vintage. Además, Argentina avisó que se va del grupo Lima. Siguen las dudas sobre las nuevas restricciones por el aumento de casos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. En dos horas sale el noveno avión a buscar vacunas y Susana Jiménez, sí, la SU, terminó de grabar una serie que se llama Porno y Helado. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. Qué bien, yo tampoco. Es de sexo, ¿no? Sí. 24 de marzo en Argentina. Un día siempre importante. Y más allá del contexto, en Fuego Amigo tenemos claro lo que queremos. Memoria, verdad y justicia. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Muy buenas noches a todas, a todos. Muchos temas hoy hay acá en Fuego Amigo, invitados, informes. Pero todo está pasando en el medio de una pandemia y estamos preocupados por la cantidad de contagios. No solo nosotros, sino las autoridades sanitarias. Buenas noches, Diego. Hola, Cata, ¿qué tal? Sí, muy preocupados. De hecho, cuando venimos acá al canal, pasamos por bares todos repletos, sin distanciamiento, y nos están anunciando de la llegada de la segunda ola, cosa que por supuesto nos preocupa y mucho. Pero vamos rápidamente a un informe sobre coronavirus, el tema que nos ocupa y nos preocupa. Argentina vive horas claves por el aumento de casos de coronavirus. Caen las hojas, sobre el agua, en el agua hay un pulpo, y un caracol. Ayer se registraron 9.405 y fue la medida más alta desde enero. Y si bien el gobierno por ahora viene amagando las restricciones, cada vez suena más fuerte embalcarse sin cuenta que, si la cosa empeora, van a tomar medidas al respecto. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. La ministra de Salud, Carla Bisotti, se mostró preocupada por la circulación del virus. Estamos en situación de alerta hace semanas, no solamente por los números de Argentina, sino por la situación global. Una noticia que asusta es la llegada de las cepas británicas y de Manaos a nuestro país, que están probadas a ser más contagiosas y aún se desconoce si las vacunas son igual de efectivas para combatirlas. En Córdoba se registraron más de 14 casos de la cepa brasilera y, lamentablemente, un hombre de 59 años murió afectado por la británica. Está claro que el gobierno sigue corriendo una carrera contra reloj para conseguir más vacunas. Anteayer, arribaron al país 500.000 dosis y el domingo llegarían 216.000 más de AstraZeneca, gracias al acuerdo COVAX. Las 3 millones de dosis de Sinopharm siguen haciéndose desear. En el país se llevan aplicadas 3.240.731 vacunas y, según anunció el propio Alberto Fernández, la apuesta es vacunar con al menos una dosis a todas las personas de riesgo durante abril. La ciudad fue nuevamente noticia por problemas con el sistema de vacunación. En la sede de River Plate hubo aglomeraciones del personal de salud que fue citado para vacunarse, pero cuando llegaron no estaban las vacunas. Horas más tarde, Fernán Quirós pidió disculpas por este nuevo tropiezo y aclaró que serán reasignados esos turnos. Se viene el frío, crecen los contagios y la vacunación viene más lenta de lo esperado. ¿Cómo va a ser el gobierno para atenuar la segunda ola? ¿Qué pregunta, no, Diego? ¿Qué va a ser el gobierno? Porque las vacunas todavía son insuficientes las que hay y ya se viene el invierno. Sí, y hay problemas además con las vacunas, esto lo vimos en el día de hoy. En River Plate, donde hay gente que tuvo que dar la vuelta y no la vuelta olímpica. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se entendió, se entendió perfecto. Sí, una situación difícil de comprender en el marco y por la ansiedad y por todo lo que gira alrededor de la asignación de turnos en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente por el tema de vacunas. Hombres y mujeres que habían recibido una notificación, incluso la noche previa, una confirmación de que tenían que presentarse para vacunarse, cuando llegaron desde las 6 de la mañana, empezaron a notar que, como decía el informe, las vacunas no estaban, aglomeración dentro del Estadio Monumental, y después llegó una explicación por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Eso, ¿cuál fue la explicación oficial? Claro, no hacía hincapié en qué pasó con las vacunas que tendrían que haber llegado. La excusa fue, o la explicación fue, que no había funcionado la cancelación de los turnos, por correo electrónico, por WhatsApp, o los sistemas que efectivamente tiene de mensajería electrónica el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el compromiso, pedido disculpas previo, otra vez, el compromiso de que se iban a reasignar los turnos. Pero, ¿por qué no están las vacunas? No sabemos. Bueno, esperemos que estén las vacunas, ¿no? Que es lo más importante. Pero mientras esperamos que lleguen las vacunas, hay preocupación, como decíamos, por la cepa de Manaos, la cantidad de contagios, y el gobierno ya está por sacar mañana, es la información que manejamos acá en Fuego, amigo, nuevas restricciones, Diego. Sí, restricciones que están vinculadas a la circulación. Vamos a aclarar algo, porque ha trascendido en el día de hoy la posibilidad de un confinamiento en franjas horarias y demás. Lo niegan por ahora. Lo niegan, ¿eh? Esto tiene que ver con una declaración de Carla Bisotti, de una evaluación de, en algunas franjas, tratar de restringir la circulación, algo que en algún momento se hizo, pero están aclarando desde el gobierno que esto no es lo que va a suceder. Pero vamos a algunas placas, si me ayuda la producción. Sí. La primera de las medidas que están evaluando y que se van a conocer en el día de mañana, de manera oficial, tiene que ver con las restricciones del turismo al exterior. Exactamente. Cantidad de vuelos mínimos para tratar de evitar justamente la circulación en un momento donde los países vecinos están, sobre todo Brasil, en un momento catastrófico del coronavirus. Sigamos con las otras medidas que hay que aclarar que no va a ser ningún decreto, sino una resolución administrativa complementando información al DNU ya vigente sobre el COVID. Sí, porque ya está declarada la emergencia sanitaria, por lo tanto, simplemente van a complementar con este tipo de medidas. Decíamos, ¿no? Restricciones en los viajes al exterior, van a bajar las frecuencias. A ver, le pedimos al negro que ponga nuevamente la segunda placa. Ahí vemos, ¿eh? Refuerzan controles en las fronteras. Esto tiene que ver también con la circulación, sobre todo, de camiones en el ida y vuelta, para tratar de que efectivamente no vengan cepas del coronavirus. La famosa cepa de Manaos que está en Brasil, con mucho comercio de camiones desde Brasil hacia la Argentina. Controles sanitarios que, de hecho, ya también se aplicaron en otra oportunidad. Y después, los hisopados pagos, que, bueno, lo habíamos contado ayer, que quienes vuelvan, los argentinos que vuelvan del exterior, se van a tener que pagar su PCR. Estas son medidas, entonces, que se van a conocer de manera oficial mañana, pero que ya todos ustedes saben, si tienen algún familiar, amigo o amiga en el exterior, o están en el exterior, a partir de mañana va a estar anunciado esto y va a regir desde el fin de semana. Bueno, alcanzan, no alcanzan. Se lo vamos a preguntar a Martín Hoffman, de la Sociedad Argentina de Infectología, a quien tenemos conectado en línea. Ahora sí, buenas noches, ¿eh? Es buenas noches. ¿Cómo va, Martín? Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está? Bien. Bueno, contamos algunas de las medidas restrictivas. A ver, vamos a hacer un juego, si te parece, Martín. Te llama el presidente de la Nación y te dice, bueno, estamos complicados, la región está complicada. ¿Cuáles son las medidas pertinentes para evitar la segunda ola? Si es que no comenzó la segunda ola, por supuesto. Bueno, me parece lo primero es lo de la restricción de la entrada de gente al país, ya sea, bueno, turistas no hay ahora, pero sí de la gente que vuelve, porque sabemos que, ustedes mencionaban recién a la cepa de Manaos, hay otras cepas también, dando vueltas por el mundo que son más contagiosas que las que estamos acostumbrados a tener, por más que ya sabemos que están circulando en Argentina, todavía no son cepas preponderantes. Y la verdad que el riesgo de que el contagio se potencie por la circulación más amplia de esta cepa es muy factible. Por eso, eso es lo primero que yo haría, por ahí restringir un poco de otra manera, aislar a la gente que llega, ¿se acuerdan que antes se hacía, que se ponían en hoteles 7, 10 días, 14 días? Depende de la situación. Pero eso no es lo que están proponiendo, digamos. La gente que llega del exterior, según lo que entendemos, que mañana van a comunicar oficialmente, es que se van a sus casas y que el Estado, de alguna manera, que no sabemos cómo, va a controlar que esa gente no circule hasta cumplir la cuarentena. Que hay que ver el tema de los controles, si funcionan o no. Sí, me parece que lo que se está apelando es a la conciencia individual, ¿no? Se le dice a la gente, bueno, ya depende de la gente, no es recomendable que circulen, deben estar aislados en sus casas y después, me parece imposible hacer una vigilancia de toda la gente que llega, si está en su casa o no. Se puede intentar llamando por teléfono, me parece muy difícil. Por eso, si el presidente me pregunta, yo le diría que tendríamos que insistir en hablar claro, en decir cuáles son las medidas claras para evitar la propagación de los virus, la responsabilidad, dar mensajes claros, si va a haber alguna concentración de gente, yo creo que no se pueden evitar a esta altura, pero sí claramente desde los lugares de gestión, decir, bueno, pero recuerden que tienen que mantener la distancia, recuerden que tenemos que usar el tapabocas, recuerden que tenemos que manejar el tema de la higiene de manos, me parece que son cosas a las que hay que apelar muy profundamente, porque me parece que el primer cambio que va a venir es ese, es muy difícil a esta altura restringir actividad, me parece que las condiciones en la sociedad no sé si están dadas. Eso te iba a preguntar, Martín, ¿esto responde más bien a una decisión política más que sanitaria, el hecho de no confinar? Me parece que es una decisión de gestión, a mí me parece que yo no soy político, por supuesto, me parece que los políticos que están en los mandos, en los lugares de tomar decisiones, tienen que poner en una balanza lo que hay que hacer desde el punto de vista epidemiológico, lo que hay que hacer desde el punto de vista económico, lo que hay que hacer desde el punto de vista social, lo que hay que hacer con respecto al humor de la sociedad, me parece que hay muchas cosas a tomar en cuenta, me parece que ningún gobierno de ningún lado, ni de la nación, ni de una provincia, va a proponer medidas que la gente no vaya a cumplir, me parece que hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, por ahí si se complica la situación, se puede intentar restringir un poco la circulación de la gente con algunos comercios que están abiertos tarde, me parece que son cosas que va a haber que ir midiendo y con mucho cuidado porque no estamos en la misma situación del año pasado, pasaron muchas cosas, y otra cosa que les quiero decir si ustedes me permiten que ustedes están escuchando atentamente el informe de ustedes, hay un concepto que tiene que ver con las vacunas, decimos, bueno, las vacunas están llegando tarde, tenemos estos problemas, ya sabemos, y no van a alcanzar para parar una eventual segunda ola, nunca iban a alcanzar, me parece que eso es, para que pare una circulación comunitaria del virus necesitamos el 80% de la población vacunada, no se esperaba que se llegara de ninguna manera a parar una eventual segunda ola, por más que llegaran todas las vacunas que en un principio se dijeron que iban a llegar, me parece que ese es un mensaje también que hay que tener en cuenta, se vacuna primero al personal de la salud, a nosotros, los médicos, los que trabajamos en salud, todos, para que estemos para atender a la gente que lo necesita, después a los mayores porque son la gente que tiene más mortalidad, entonces el objetivo de la vacunación hecha de esta manera que en el mundo se hace en forma escalonada porque en el mundo hay problemas de disponibilidad en algunos países más, en otros menos, es evitar la mortalidad, no evitar un nuevo brote eventual que creo que es inevitable que pase en Argentina y depende de la conducta individual más que nada de qué impacto va a tener. Esperemos, esperemos que hayamos aprendido en un año con toda la difusión de las medidas de cuidado. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación con Fuego, amigo. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, otro tema del día fue que por el acto del 24 de marzo reapareció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y le habló a la oposición, entre todas las cosas que hizo, le habló a la oposición. Miremos este tape. Deberíamos hacer todos un esfuerzo sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales sean del oficialismo o de la oposición. Es más, si fueran de la oposición que son los que contrajeron todo el endeudamiento del préstamo del Fondo Monetario Internacional, son los que más deberían colaborar, insistir para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés que la que el fondo quiere aplicarle a la reestructuración que otros contrajeron y que todos sabemos, todos y todas, que en los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable que podía ser una actitud subjetiva, bueno, no, no lo acepto, no, no es un problema de subjetividades, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. Bueno, está el diputado Mario Negri con nosotros, gracias por estar con nosotros. Bueno, primera pregunta vinculada a... Felicito por el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. No nos quiere ablandar ya adentrado, ¿no? Sí, un poquito. Quiere que bajemos la guardia. Pero arrancamos con todo, ¿no? Vamos a preguntarle sobre el acuerdo con el fondo en tiempos de Macri, un poco la referencia que hace Cristina Kirchner, mucho dinero, dinero que se fugó, gran polémica y ahí la incorporación de Cristina Kirchner al espectro opositor, como diciendo, ayuden ahora. Le hemos ayudado más de lo que ellos ayudaron. Nosotros le hemos votado dos leyes, hicimos solicitadas, le pedimos cuatro audiencias al presidente en el mejor momento de él. La pandemia no era culpa de él, obviamente, pero ponía un nivel de tensión y de incertidumbre a la Argentina. Cristina nunca quiso recibir a la oposición, decía que le alcanzaba con los gobernadores. Era la época de la filmina, la época que era Moscachito campeón de corriente. Bueno, usted le decía que era el comandante. Sí, por supuesto, y no solo eso, lo dije como se lo hubiera dicho a Macri, a cualquier presidente frente a una cosa que desconocíamos. Yo guardo un papel que nos entregaron aquella vez que lo conocí, yo no lo conocía al presidente, aunque le parezca mentira, donde nos decían que había un peligro de dos millones de contagios, miren, ¿dónde fuimos? En aquel momento. Y obviamente, la anarquía es lo peor, hay que centralizar. ¿Y qué pasó desde ese momento en el que usted le dijo, usted es el comandante, Y sería bueno, si ustedes pueden hablar con él, pregúntele, porque yo lo que creo es que el presidente fue cambiando las prioridades, tuvo un punto de inflexión, yo creo que se equivocó cuando planteó que era economía o salud, entonces, el que hablaba de economía era un asesino, y en realidad era economía y salud o salud y economía. Ahí entramos en la cuarentena más larga, nos aislamos solos, era la única vacuna que conocíamos, la pandemia iluminó la pobreza, la desigualdad, había gente que no podía, y yo creo que ahí pifió, no llamó, no abrió, era el momento, pero pasó, tuvimos la cuarentena más larga, le pedíamos disculpas a los países vecinos en vez de hacer un observatorio común, y después creo que cambió el orden de prioridades en el medio de la pandemia a la gente que hizo con un gobierno, le cedió su libertad al Estado para que se lo cuide. Ahora, respecto a esto, porque no me quiero ir de esto, no me gustó a mí lo de hoy, lo de la vicepresidenta, porque yo la conozco, además lo paso de largo, le habló a los propios, imagínense que hace poco en el Congreso fueron a denunciar por la deuda al gobierno anterior, ahora nos pide que colaboren, la deuda a la Argentina. Bueno, ¿y qué hizo el gobierno anterior con la deuda? No, no, ¿qué hizo? Digo esto porque se ha transgredido algún artículo del propio estatuto del fondo, ¿no? No, no, mire, ¿qué hizo el gobierno anterior? No, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores con la deuda? Yo estoy cansado, tengo escrito 10 columnas sobre esto. Cuando Cristina asumieron, tenían 100 millones de dólares de deuda, no ellas solas, se fueron acumulando en el país, cuando dejó el gobierno lo dejó con 250 millones de dólares, no que contrajo los 250, se fueron acumulando, el Club de París, el no pago de los soldados. Cuando subió Macri buscó financiamiento externo, tomó también 70 millones, de cada 3 dólares, 2 fueron para pagar los intereses de la deuda, de la historia que se fue acumulando de una Argentina que tiene déficit 65 años de los últimos 70 y hay que hacerse cargo, no hay que llegar como si fuera la primera vez y eso tiene culpa la política, no lo hemos podido resolver. Entonces, cuando hablamos de la deuda, hablemos de la deuda y hablemos de cómo crecer y no volver a endeudarnos. Entonces, si vos me querés convocarle, hablás a la tropa propia, yo ya en esto tengo oficio. Si me hacés un discurso para decirme que me invité a tu casa para pegarme con un palo, cuando yo te he ofrecido ayuda, eso es un relato, no es un discurso. Entonces, muy sencillo. Pero además, hoy era un día de recogimiento para nosotros, para los argentinos. Yo creo que el gobierno tiene perdido un sentido de oportunidad, de organización. Imagínense que hoy se fueron del grupo de Lima y después del informe de Vallelec que lo aprobaron, después dijeron que sí, después dijeron que no. Lo apoya el gobierno, el informe de Vallelec. Bueno, lo cual está muy bien, con más razón, entonces no tendrían que haber ido a darle la mano a Maduro. El informe de Vallelec habla de violación de derechos humanos en Venezuela. Pero no importa, yo creo que hay una falta de orientación, mi impresión es que está en un momento de grave crisis y además, bueno, vos viste, diría un psicólogo, las cosas se producen, no se producen, la percepción de la gente es de que es lo que dijo la locutora al final, que se olvidaron de ponerlo ustedes. No, lo pusimos en el informe, presidenta. Es el fuego amigo del día. Sí, se ganó el premio del fuego amigo del día. pero no lo estoy cuestionando, te dije, porque no lo había escuchado. Ahí tenemos de foto que escribió a propósito. Pero además de eso, ¿sabe qué me pareció? Justo está el ministro de Economía en Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo lo lee usted esto que dijo la vicepresidenta? Me parece que hay un ruido, él está negociando, los mensajes, hoy yo por ejemplo, no sé, puedo estar equivocado, no sé dónde estuvo el presidente hoy. Hoy es el día de la memoria, ¿estaba el presidente en algún acto? ¿Estuvo en algún lado? No conozco, lo estoy diciendo de buena fe. Sí, sí, estuvo plantando un árbol que fue un poco la consigna y la propuesta de la ley. Ah, perfecto, no sabía por eso. Pero lo que quiero decir es que mientras el ministro decía que vamos adelante en la negociación, la vicepresidenta dice que no hay que pagar y él estaba plantando un árbol. Falta escribir un libro. Hagamos un punto aparte porque a propósito de ese tema Elizabeth tiene material, ¿no? ¿Qué pasó con Guzmán? ¿Qué pasó con la declaración de Cristina Kirchner? No, lo que pasó es que después, hasta el mediodía de hoy y después de la gestión en algún término exitosa de ayer de Guzmán, de hecho se confirmó la ampliación del DEC del fondo y van a llegar 4.350 millones a la Argentina que le va a permitir recomponer las reservas, los bonos de deuda argentino venían creciendo hasta el mediodía y bajando el riesgo país. Sí. Después del mediodía que se trascendió... Mirá la seña de Negri. La declaración de Cristina... Vamos a tomar... Tomame la mano de Negri. Hagamos ese... Trascendió... No la quiero interrumpir a la coteca suya. Trascendió la declaración de Cristina a nivel internacional los bonos se desplomaron y el riesgo país subió más de 57 puntos. Ahora yo le pregunto... Apenas habló Cristina. Al ratito que habló Cristina. Primero se produjo la decisión de la salida del Grupo de Lima, después se produjo la declaración de Cristina que dijo es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos plata. No es subjetivo, dijo Cristina. Fuera de contexto. Bueno, pues lo echamos. No, pero es importante porque se basa la reacción en el marco de mercados especulativos, de expectativas y demás. Lo que la vicepresidenta dice, a mi modesto modo de ver, es coincidente con la estrategia del ministro de Economía, lo que se pide es un plazo más largo y una reducción de la tasa. Porque si eso no ocurre, Argentina no puede pagar. En realidad, podría pagar, pero si efectivamente ajusta a un sector de la población que es... Es un título recortado sobre una frase mucho más larga y que cambia el significado. A ver, digo, no maten al mensajero, yo no soy bonista y no compro bonos ni negocio bonos a nivel internacional. Esto está contando... Es información, Elizabeth trae información. Un hecho objetivo. Le pregunto a Negri. No, pero es cierto lo que dice ella. Sí, eso es cierto. Le pregunto a Negri. ¿Esto fue vos amigo? No sé, no quiero meterme demasiado, le tienen adentro para que se meta uno de afuera, pero... Pero a veces se metan. La percepción de afuera es que como mínimo hay una gran desorganización en el gobierno que no ha establecido el orden de prioridades, pero es una percepción de todo, no es un problema de la política y además una cuestión que es muy sencilla. Estas corajeadas, que son tipo asamblea universitaria, son buenas, porque vos sabés, no fue un éxito de Guzmán, decidió el fondo aumentar el fondo de asistencia social como tenemos nosotros un 0,6%, nos tocan de arriba unos miles de millones de dólares por ser socio del fondo al que odiamos y con eso vamos a pagar lo que teníamos que pagar y además de eso, después de pelearlo tanto a los gringos y odiarlo, la soja casi llega a 550, con lo cual el gobierno está flotando con lo que va a agarrar con retenciones para llegar a fin de año. Hizo la responsabilidad de todo el mundo sobre el tema de la deuda, pero nos podemos detener en tiempos de Macri que el radicalismo fue socio y responsabilidad. No es un problema de socio, nosotros hemos compartido un gobierno y no me gusta ver la palabra socio. ¿Estuvieron de acuerdo con el préstamo que han pedido al fondo millonario? No, no fue un problema, la Argentina no tenía ninguna otra opción porque no había financiamiento, porque ustedes recuerden esto. Pero la opción era la fuga de capitales también. ¿Usted quiere ver una película o quiere que entremos al intervalo? No, la película ya la contó, yo me quería detener en el periodo de Mauricio Macri. No, no, no conté, le voy a contar el primer acto, el primer acto es que cuando asumió Mauricio Macri en este país estábamos con un déficit del 8%, no había reserva en el Banco Central, había cepo, había que pagar el discurso progresista de no pagarle los hold-out, obviamente, ¿no es cierto? Se le debía al Club de París más de 10 mil millones, ¿no es cierto? Y además había que pagar los intereses. Esto no quiere decir que no se haya endeudado, que haya acertado Macri, lo que hay que poner los números hay que leerlos, las planillas, esto no es un problema ni de Cristina, ni de Mario, ni suyo, es muy sencillo, aumentó 70 mil millones de dólares, de los cuales 2 dólares de cada 13 fueron pagando intereses de deuda que no era solo de Cristina, de una Argentina que no crece hace 12, 13 años, de una Argentina que cree que podemos vivir gastando más de lo que tenemos, de todos los gobiernos y por algo nosotros también perdimos la elección porque no hemos podido satisfacer eso. Pero escúcheme, ¿qué es la fuga? ¿Qué es la fuga? ¿Sabe? Si usted le quiere llamar la fuga es la gente, cree, le han hecho un relato que la gente se lleva la plata acá. No, ese es el movimiento de lo que sale que fue el doble durante la época de Cristina. ¿Sabe cuánto quedó de reserva en el 2015? Nada, menos 2 mil millones habían quedado. Entonces, ¿queremos discutir de eso? Busquen los números, organizen un debate y muéstrenlo, pero no se puede sostener sobre un relato. Lo que hay que discutir es si el país hacia adelante se va a poder sostener solamente con emisión. Fíjese que acaba de decir la vicepresidenta el problema, la tasa, la tasa. ¿Sabe cuánto? ¿Se acuerdan que dijo el presidente en la campaña con la LELIC le voy a pagar a los jubilados? ¿Sabe cuánto es de LELIC? El doble de Macri, 3 billones lleva de LELIC. ¿Sabe cuánto es la tasa que están pagando? 18% con los bonos. Entonces, es muy simple, cualquier economista lo sabe. tipo de cambio trazado, vamos a ver los subsidios, quiso bajar la emisión un poco el ministro, no le permitieron, no puede, y la verdad es que usted fíjese que la inflación, lo que trepan son los alimentos del presupuesto con el que Guzmán, yo no tengo nada en contra de él, más los respetos, creo que como un tipo joven que está haciendo la residencia como ministro le tocó el peor hospital del mundo, pero dijo que íbamos a tener una inflación del 29%, vamos a terminar, ojalá que no sea así redondeando el 50%, ¿no? Bien, ahora, mirando para adelante un poco, hablando de Mauricio Macri y su libro en primer tiempo. No, 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 pero lo que le quiero preguntar es, Gerardo Morales dijo que él no volvería a apoyar una candidatura de Mauricio Macri, ¿usted? Se me cruzó por la cabeza en este momento, no sé quién va a ser el candidato presidente, ¿qué puede ser importante para un argentino que yo diga que Macri puede o no puede ser? Si lo que tienen que decir son los argentinos. Bueno, pero Morales dio un paso más que usted, que dijo que Macri no hizo cosas bien y que no era el mejor equipo de los últimos 50 años. Hizo una autocrítica, igual que Vidal, por ejemplo. Y nosotros hemos hecho una autocrítica, ¿sabe todo lo que he hecho yo? ¿Sabe qué dije en el 2017? A ver. Cuando todos miraban para el costado. ¿Qué dijo? Dije en Olivo yo que había que hacer un servi junto por el cambio y habíamos ganado la elección y que había que tener un salto cualitativo, pero eso no me hace a mí más importante que otro. Yo era presidente de un interbloque que era de minoría y cuando uno hace política en serio, cuando las papas queman no raja, ¿eh? Tiene que hacer política en serio. El gobierno tuvo errores y sobreestimó la inflación. No le quepa ninguna duda. ¿A usted cree que el gobierno de Cristina era canchito campeón de corriente? que la Argentina venía volando por los aires y que Macri en cuatro años la tiró debajo. Si nosotros pensamos en la Argentina así, si no la pensamos como un proceso histórico, si no la pensamos con error y con acierto y cada uno que llega cree que es la primera vez que viene, vamos mal. Porque acá no se trata de ganar la elección, se trata de gobernar. Mario, déjeme que Pablo quiera hacer una pregunta. Sí, Mario, hoy es un día muy importante, usted lo mencionaba y además para la Unión Cívica Radical muy emblemático, ¿no es cierto? Por todo lo que significó el gobierno de Raúl Alfonsín en la transición hacia la democracia. Y para los que tuvimos presos también. Quiero hacerle esta pregunta y tiene que ver con la película y con los modelos que usted también está mencionando. ¿Usted reconoce? Hoy me parece que casi no hay dudas de que la principal función del terrorismo de Estado fue la implementación de un modelo económico con determinadas características, por sobre todas las cosas de regular y quitar la injerencia del Estado. ¿Usted reconoce que el modelo de Juntos por el Cambio en los cuatro años de gobierno fue similar? ¿Es la misma matriz que el gobierno de la dictadura cívico-militar? Me parece que... Yo supongo que me estarás haciendo una broma. No, 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 para nada. ¿Por qué? No, bueno, entonces te pido disculpas, no te voy a responder porque es lo mismo que yo dijera de Cristina Fernández de Kirchner cuando decía que Clarín se secuestraba a los goles. Hay que tener sentido de la ubicación y en el momento cuando se opina. Le aclaro algo. En nombre de la libertad te pido todo el respeto al mundo. De ninguna manera mi pregunta implica... Lo único que falta que diga que el gobierno anterior fue una dictadura. Mario, de ninguna manera... A tu edad, me parece que lo mínimo que tenés que tener, lo mínimo, yo te respeto, lo mínimo que tenés que tener es un grado de sentido común de la realidad. Vuelvo. Si no está Argentina, vuelve para atrás. Si no vas a ser como algunos defensores de los derechos humanos aquí han respetado mucho que creen que a Macri es el que le prendió fuego a la gente y cuando miran para el lado de Formosa aplauden. Entonces, no, la Argentina así no va a salir y me extraña que un tipo joven como vos, periodista, a quien yo respeto mucho, te anime a hacer... Es como que si yo dijera, después de escuchar a la Cristina Fernández de Kirchner hoy, de que fue la dictadura. Vuelvo, Mario, por favor. Vuelvo, Mario, y le digo, por eso le hablé de matriz económica y de ninguna manera mi pregunta incluía algún tipo de duda respecto a la legitimidad democrática del gobierno de Mauricio Macri. Dicho esto... Ni económicamente tampoco, nada que ver. Pero déjeme decir, de regulación financiera, es decir, eliminación de los controles de cambio, eliminación de los controles de precios, eliminación de las retenciones, liberar las importaciones, desregular las tarifas y eliminar distintos tipos de subsidios. Eso es lo que Martínez de Hoz dijo en 1980 cuando hizo una revisión del plan económico. ¿Dónde venden los libritos eso? Decime que voy y compro. No, no es un libro. ¿Sabés por qué te digo? Porque desregular la tarifa, que fue un problema de velocidad, que el gobierno lo pagó caro y fue una de mis críticas que tuve, pero había que desregular 120 mil millones de dólares de subsidios en las tarifas de las cuales se las dieron ustedes en nombre progresista a los que vivían en Barrio Norte, a los que vivían en los country. Y porque vos defendés eso. No, 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 yo estoy haciendo una pregunta sobre la matriz económica. Yo te he escuchado decir eso. Bueno, pero yo no soy ni el gobierno ni nada que se le parezca. Ni el gobierno necesita que yo lo defienda. No, pero soy una persona que opina y yo te respeto tu opinión, pero te quiero decir que cuando vos decís y enmarcás así como un modelo económico, había que salir del subsidio. No había 120 mil millones de dólares para bancarse las tarifas y vivir para arriba. Entonces, había un problema. El gobierno pagó un precio, sí. En mi criterio tuvo una velocidad para salir de las tarifas que tal vez no era correspondido con lo que la gente podía pagar. Ahora, te digo y pienso y lo digo de buena fe, guarda con la bomba que se está construyendo de nuevo. Guarda con las tarifas. porque ya vino un barco acá gasífero de nuevo hace poco que se tuvo que volver. Guarda porque también en esa época por mantener esa política nosotros perdimos nuestro abastecimiento energético por primera vez después de 35 años en la Argentina. ¿O nos olvidamos nosotros? ¿Qué está diciendo? ¿Que está en peligro el abastecimiento energético este año? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no estuvo en peligro? Tanto por la recesión que tuvimos porque caímos el 10%. El promedio en el mundo y esto no hay que enojarse, el promedio en el mundo de la caída de la economía ha sido del 3,5% en el 2020. Brasil cayó el 4, 4 y pico. Nosotros el 10. Póngale las comillas que quieran. La situación económica, la pandemia, no quiero discutir eso. Cayó el 10. ¿Qué por ciento del PBI? ¿Sabe cuánto es eso? Es el valor de cinco empresas con un mercado libre. Cinco empresas es el PBI que cayó en la Argentina que vamos a remontar ahora pero guarda con que salgan a aplaudir y decir que crecimos. Estamos rebotando y ojalá que nos vaya mejor. Pero lo que no se puede hacer es negar la realidad. No podemos ser ciego. Y hablando de negar la realidad, usted recién hablaba de los que miran para el costado en materia de derechos humanos con lo que pasa en Formosa. Usted estuvo en Formosa. ¿Qué vio? Yo quisiera que algún periodista o periodistas, ustedes, alguien, olvídense de la política. Vaya como una hormiga a Formosa. Yo fui y no pude ejercer mi trabajo como periodista. No, lo que te iba a comentar es esto. Esto es lo que yo pienso, es una ilusión que tengo. Que alguien, no, que se olvide de los políticos, que escriba historias de vida. Historias de vida de Formosa. Porque una persona que vive en un pueblo y para hacer 70 kilómetros tiene que hacerse un PCR y a las 12 horas volverse. Para que una madre, pero además Formosa es parte del país, no es el extranjero. No llega a otro lado. El propio DNU de Alberto Fernández, que garantizaba la libre circulación, pero Formosa siempre fue así. ¿Sabe qué hizo la pandemia? La iluminó. La iluminó. No es un problema de peronistas o radicales. No es un problema ideológico. Es un problema, es como cuando uno dice faltan vacunas. Sí, faltan en el mundo. Ahora, la inmoralidad política, la inmoralidad pública, ¿es un problema de falta de vacuna o de qué hace el Estado? ¿O qué pasa? Yo vi ayer una niña que la primera vez que yo pensé que pedía disculpas anda pidiendo todos los canales para contar, la de Ferraresi, porque la vacunaron así. Y yo pregunto, y un dirigente, no un dirigente, un simpatizante del peronismo, legítimamente, que se le acaba de morir un pariente dentro de los 14.000 que murieron y que no tuvo ninguna cuña para ir por el costado para que lo vacunen. ¿Qué piensa? Bueno, hay un capítulo que tiene que ver con las reelecciones indefinidas y muchos dirigentes acumulan poder. De todos los partidos, ¿eh? Yo no tengo ni hijo ni enterado. Pienso exactamente como piensa usted. Yo no pienso en las reelecciones indefinidas. Creo que está mal. Bien. No me va a encontrar a mi color de pata de una forma o la otra. Bien. Como que creo que nosotros, cualquiera en el mundo frente a una cosa desconocida, ¿qué es el valor preciado? La libertad. Entonces, cuando uno le da la libertad al Estado, le está dando mucho para que la maneje con mucho cuidado. Porque además de eso, la pandemia a voto restringió el poder judicial. Acuérdense, ustedes ni... Igual, a ver, ni alcanza a funcionar. Estamos hablando de Formosa. Podemos hablar... No, no, del país digo. Bueno, pero en el país también en nombre de la libertad... No, no, no dije... En nombre de la libertad se han transgredido muchas cosas. Por ejemplo, el cuidado en materia de coronavirus. Muchos dirigentes de la oposición se han volcado a la calle al inicio de la pandemia sin los recaudos necesarios. No, para nada. ¿Sabes cuánto tengo yo? Lo vimos en la calle. Yo tengo 32 y sopado. Sí. No habla usted, pero usted sabe que hablo. No, pero hay de todo. Pero ¿cómo que no? Bueno, entonces... Y a veces algunos lo hacen en nombre de la libertad. Pero está bien, pero coincidí con... Mira, yo no soy ni antivacunas. No tengo ideología con las vacunas. Cuando era chico iba al colegio y ponía el vaso. Nunca pregunté si era rusa, si era alemana. Me pinchaba en el vaso. Hay algunos dirigentes que han denunciado porque no lo ponen en venenamiento. Hay de todo, de todo en todo lado. Lo que quiero decir que... Está mal. Está mal. Y al principio como que está mal que vos estés día por medio anunciando que llegan 15 millones de vacunas y la gente tiene expectativas. No hay que crear falsas expectativas. Está bien. Le ha pifiado el gobierno permanentemente con los anuncios. ¿Sabe por qué? A mí me duele. ¿Por qué se equivocó? Porque... Mire, le voy a decir algo a ustedes porque es el primer programa. Yo hablé, el presidente me habló a mí una vez. Dos veces hablé. Mucho respeto. Yo dije que tenía que hablar con la oposición, no conmigo. Yo no soy un tipo importante. Pero le... Dije, la peste no le tocó al presidente, pero el presidente tiene que conducir una transición entre la peste y la economía, un mundo desconocido. El que conduce una transición no puede bajar al barro y no puede perder el orden de prioridades de lo que tiene que cuidar porque la gente tiene que confiar en alguien si vos le entregaste tu libertad. Entonces, ¿qué sucedió? Se alteró. Pasamos un nivel de tensión política, de tensión social, las marchas, Vicente... No era el momento de la Argentina para discutir eso. Entonces, ¿qué es lo que yo... Yo no soy antivacu... Me quiero vacunar cuando me toque. Yo estoy anotado como ciudadano, no como esencial. Mi mujer tiene dos enfermedades muy graves. No sabe cuándo le va a tocar vacunarse. Es decir, yo no hablo por hablar. Lo que creo es que cuando el Estado... Olvídese de quién gobierna. Si el Estado no da el ejemplo en un momento de tanta incertidumbre y desconfianza, ¿qué hace la gente? Si lo único que quiere es tener confianza. Si yo te digo a vos quedate tranquilo, 14.000 vacunas. El ministro, yo le tenía mucho respeto al ministro de Salud. Fue una vez anunciada la pandemia. Después de un año no volvió. ¿Sabe qué? En los países del mundo el ministro va toda la semana. Conversa. Nosotros ofrecimos hacer una comisión. Yo voy a proponer una comisión de científicos independientes para que controlen. Acá hubo 6.000 argentinos... ¿Dice que no son independientes los científicos que asesoran al gobierno? No, no digo independientes. Hay algunos. En algunos no tanto porque los vi cambiar de opinión a mucha velocidad. Bueno, igual en el mundo han cambiado de opinión también porque hay cosas que no se saben de la pandemia. Yo sé que estoy hablando y yo creo que usted sabe de lo que yo estoy hablando. Pero no es eso. Y respeto. Yo no sé nada de vacunas. Estoy aprendiendo como somos los argentinos. Ya después todos somos científicos. Pero no lo condeno. Creo que hubo errores. Por ejemplo, ustedes hicieron un informe recién muy bien. En casi todos los países del mundo lo que yo he leído que empieza. Primera línea. Los médicos. No, no hay duda. Eso no hay discusión. No lo vamos a discutir acá. No hay duda. Y después viene la edad. La edad te evita mortalidad. No, estamos todos de acuerdo con eso. Pero sin embargo, yo le digo a ustedes, ¿por qué no se consultó para segmentarse el sistema de salud? Yo tengo amigas mías que son psicólogas de 35 años. Están vacunadas. Sí. ¿Y sabe cómo atienden? Por Zoom. No, por supuesto que hay muchísimas cosas. Bueno, pero eso se podría decirte que era evitable. Y es evitable porque como esto todavía va a seguir, como bien dijeron ustedes. Entonces, yo no quiero prenderle fuego. Lo que quiero es que den certidumbre. Bueno, el presidente la otra noche nos anunció guarda que no podemos asegurar más cuando va a haber vacuna. Al otro día van, llegan 5 millones. Entonces, no, no, porque la gente además del problema laboral, además del problema del trabajo, de la incertidumbre, si el Estado no le genera confianza, estamos mal. Bien, Mario. Bueno, muchas gracias por venir a fuego, amigos. Esperemos que vuelvan. No se arrepiente ni pitarme. Para nada. No, usted no se arrepiente. Va a charlar con Pablito un rato ahí al costado. Yo a Pablo le tengo una presión enorme, pero yo sé algo. Pero, ¿se engranó mal recién o no? No, pero... Con respeto. Sí, se engranó mal. Yo me, no. Sí. Me engrané porque sé que es una persona inteligente y me parece que arrancó marcha atrás con el auto. Pegó contra la columna. Diferentes miradas. Lo importante es que es con respeto. Yo no, no, no. Muchas gracias, Mario Neri. Le tengo mucho respeto. Un abrazo a ustedes y mucha suerte. Bueno, y se cumplen 45 años del golpe militar. Tenemos este informe en fuego, amigo, para empezar a charlar y hacer memoria acá. Hoy, 24 de marzo, se cumplen 45 años de aquel 24 de marzo del 76 en el que empezaba la dictadura militar más terrible y despiadada que sufrimos como país. Y aunque en algunos puntos del país sí hubo marchas como la del encuentro memoria, verdad y justicia por la pandemia del coronavirus fue el segundo día de la memoria consecutivo en el que no pudimos salir a la calle como corresponde juntos y abrazando a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Al igual que el año pasado en el que la conmemoración se hizo poniendo pañuelos blancos en las puertas de las casas, madres y abuelas de Plaza de Mayo y las principales organizaciones de derechos humanos decidieron no marchar masivamente este 24 de marzo. En cambio, lanzaron la campaña plantamos memoria. Sí, por eso lo viste Alberto con una pala plantando un jacarandá en la ex-esma. En esta campaña se proponen junto al gobierno nacional plantar 30.000 árboles en todas las zonas protegidas del país. Pero, ¿es importante la imagen del Alberto jardinero? Bueno, aunque el Estado Nacional debe demostrar su preocupación por los derechos humanos a través de políticas públicas, sí, es importante. Porque, en los últimos años, la postura de cada gobierno frente a qué hacer el 24 de marzo terminó siendo un indicador de cómo trataría la temática de derechos humanos durante la gestión. Y, para ver esto, podemos viajar desde el 24 de marzo de 2004 con Néstor Kirchner bajando los cuadros de la ex-esma al 2017, el año en el que Macri quiso convertir la fecha en un feriado turístico. Durante los cuatro años de macrismo, la voz oficial del gobierno empezó a acercarse a los discursos negacionistas o a quienes sostienen la llamada teoría de los dos demonios. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia. Pero no solo desde lo discursivo. La ley de 2x1 que finalmente y por el repudio popular terminó yendo para atrás fue apoyada por el ex-secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj. Además, durante el gobierno de Macri el otorgamiento automático de la prisión domiciliaria para represores condenados se volvió una práctica generalizada. Lo que hizo que el porcentaje de represores presos con arresto domiciliario pasara del 49% en 2016 al 67% al final de la gestión. Además, el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos pasó de 717 millones en 2016 a 517 millones en 2019. Entonces, ¿son importantes los gestos del 24 de marzo? Y digamos que te hace mostrar la hilacha. Hoy, además de Alberto el jardinero, hablaron Cristina y Kicillof e incluso Horacio Rodríguez Larreta compartió una historia escalofriante en sus redes sociales. Se levantó y dijo bueno, a ver quién es y no volvió. Durante las últimas décadas quedó muy claro que la defensa de los derechos humanos no puede ser solo una conmemoración del pasado. Los derechos humanos se violan o se respetan. No hay término medio. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Este 24 de marzo no pudimos marchar junto a las madres y las abuelas pero el reclamo por memoria, verdad y justicia sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo y además quedan muchas continuidades, muchas cosas por vencer. Por ejemplo, la dimensión cultural, ¿no? El egoísmo, el sálvese quien pueda, el miedo, cosas heredadas de esa penetración capilar del terrorismo de Estado y hay otras continuidades y las tiene Pablo Caruso. Sí, efectivamente. Después podríamos repasar algunos de los puntos concretos del documento que hoy hicieron público los organismos de derechos humanos o la gran mayoría de los organismos en la Argentina y hay algunos señalamientos que tienen que ver con el informe que preparó nuestra producción, algo que se ve bastante poco de lo que se habla bastante poco en la Argentina y tiene que ver con leyes, reglas de juego en nuestra vida en sociedad que todavía permanecen y efectivamente fueron determinadas bajo la dictadura cívico-militar a partir de 1976. Bueno, veamos el informe que es muy interesante lo que estás contando. En tiempos en los que está de moda gritar a los cuatro vientos las herencias recibidas, hay un legado del que poco y nada se habla, las leyes de la dictadura. De las más de 4.500 normas que tenemos vigentes en nuestro país, tenemos 156 leyes y 261 tratados que germinaron en la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Hay para todos los gustos o disgustos. Pero, ¿cómo es que tenemos leyes del gobierno de facto si el Congreso no funcionaba? Bueno, no es tan así. Los militares mandaron a crear la CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo, que con sede en el Senado funcionó a todo ritmo entre 1976 y 1983. ¡Hasta de reparos con mi agujete a la piola, ¡hasta! No podemos repasar las 417 normas, pero con poner el ojo en alguna vamos a entender que vivimos atados a leyes militares. En su idea de refundar el país, los militares, con Martínez de Hoz como cabeza económica, buscaron darle sustento legislativo a su modelo ultraliberal. Y acá tenemos dos claros ejemplos. La ley de entidades financieras que desreguló por completo el sector y los bancos centraron sus ganancias en créditos para el consumo, aranceles y comisiones para todos y todas, le encaja, y por otro lado promulgaron la ley de inversiones extranjeras en donde les abrieron las puertas y le pusieron alfombra roja a empresas internacionales entregando capital nacional y sin obligarlos a reinvertir en el país. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Iglesia y Estado, asunto bien pegado. Sueldos altos para los arzobispos y obispos y jubilación vitalicia para sacerdotes con solo 5 años de servicio fueron algunos de los regalitos a la intachable iglesia argentina. Nadie fue cómplice gratis. La policía escuchó leyes y privilegios y no se quiso quedar afuera. Videla le firmó la ley para el personal policial. Con esto la policía pasó a limpiar sus trapitos puertas adentro y no en la justicia ordinaria. Además, autorizó a que los policías puedan portar sus armas fuera de servicio. ¿El resultado? 3 de cada 4 muertes en intervenciones policiales se dan en estas condiciones. Y por último llegamos al régimen penal de minoridad que establece la pena de imputabilidad penal para la franja de jóvenes de 16 a 18 años. Más de un político actual escucha esto y se frota las manos. Bingo! How fun! El debate de algunos especialistas legislativos es que si las 156 leyes y 261 tratados fueron aprobados por una comisión que no tenía representatividad del pueblo, ¿no deberían ser revisadas? Muy buen trabajo de la producción resaltando esto que insisto se comenta poco no es parte de la agenda de debate democrático y legislativo en la Argentina y un señalamiento más allá del documento más allá de las reivindicaciones permanentes por memoria de verdad y justicia históricas de los organismos hay un claro indicador respecto a la continuidad en términos de matriz económica esa fue la consulta a Mario Negri de ninguna manera confundir lo que es un gobierno de origen democrático y un gobierno dictatorial pero en esto que acabamos de ver se manifiesta también esa continuidad Bien, reiteramos entonces memoria, verdad y justicia Pequeño corte y ya venimos Bueno, nos estamos yendo ¿Tenemos música para despedirnos? Sí, es Titanic Hasta mañana Gracias a todos y a todas por acompañarnos nos reencontramos mañana a las 11 de la noche acá en Canal 9 ¿11 de la noche o de la mañana? No, de la noche de la noche vos dijiste buenos días Shurman a dormir chau